Buenas noches, amigas y amigos de Radio Numancia. Hoy es un día especial, alegre y triste. Hoy es 11 de septiembre y conmemoramos 50 años que llegó Salvador Allende al poder en Chile. Y 47 que fue asesinado mediante un golpe militar chileno. Hoy contamos con la presencia de otro compañero representante de un cambio revolucionario, progresista, humanista, integrativo. Y que es el ex embajador de Bolivia en México, José Crespo, que fue parte del gobierno y la representación del depuesto último presidente boliviano, Evo Morales. En el noviembre del año pasado, la Junta Civil Militar Policiaca no ha querido llevar a cabo las elecciones y hoy está programada, parece ser que para el 18 de octubre. Pero de eso nos platicará nuestro compañero José Crespo, al que le doy la más calurosa bienvenida. Espero que nos pueda ayudar y el tema entonces hoy sería los golpes de Estado en Chile y Bolivia y sus repercusiones en América Latina. Porque hay mucha rebeldía, mucha dignidad en los pueblos latinoamericanos. Hoy en día he estado viendo muchos videos de Colombia, de Ecuador y de otros países que no están dejándose que sus gobiernos los marginen. José, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Realmente estoy honrado por estar en el estreno del programa y el nombre del programa, que es La Voz de la Patria Grande, pues me dice muchas cosas para poder conversar con ustedes, ¿no? Muy contento de compartir con tu audiencia, con cada uno de los hermanos y hermanas, tus programas, ¿no? Yo estoy a la orden, tú me invitaste para que conversemos sobre Allende, un poquito sobre Bolivia, sobre los golpes de Estado. Y estoy a la orden para que tú me monitorees, qué es lo que quieres que te cuente, qué quieres que compartamos, ¿no? Adelante. Sí, claro. Bueno, mira, lo primero es que dicen por ahí que cualquier repercusión negativa o positiva que pase en el mundo tiene una repercusión, durante y posterior. Yo era un chamaco cuando era un niño, seguramente de primaria, cuando escuché que era derrotado, derrocado el gobierno de Salvador Allende. No entendía del que se trataba, ¿no? Años después me enteré que, cuando fui leyendo e informándome, me enteré de que era un gobierno emanado de la voluntad popular, llamada la unidad popular. Platícame desde tu perspectiva, ¿tú cómo viviste este proceso? Mira, yo quisiera, si me permites, tener con la audiencia tres imágenes, compartir tres imágenes, ¿no? Porque tengo la impresión de que la historia de América Latina, si bien está parcelada en los estados, en los distintos países que nos han puesto, y de alguna manera es casi la misma historia. Permíteme tres imágenes, querido Javier, y quisiera que hagamos un esfuerzo para, pese a que uno solamente habla, pero tener los tiempos. Voy a darles tres momentos en que coinciden de manera muy particular la historia de Chile y la historia de Bolivia, ¿ya? Mira cómo viene. Allende toma el poder después de una exitosa elección, el 3 de noviembre del 70, y va a acabar su gobierno, asesinado él, en el golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Bolivia ese tiempo, no? Un mes antes, el 7 de octubre de 1970, se da un conato, digamos, militar, y posteriormente una rebelión del pueblo boliviano, que pone en el poder a un militar de izquierda que se llama Juan José Torres, que no se lo conoce mucho en América Latina, pues va a ser un gobierno muy corto, que va a instaurar un gobierno popular, pero muy, yo diría incluso un poco más radical que lo que estamos acostumbrados a ver como gobiernos de democracia popular, ¿no? Se organiza una asamblea popular, o sea, para ver cómo iba a ser el país, estamos hablando, si se entiende un poquito la historia del marxismo y del leninismo, casi un soviet, ¿sí? Esa era un poco la idea. Y, pero lo interesante es que es un mes, un mes antes, un mes después, que Bolivia y Chile van a empezar a vivir estos procesos tan parecidos, ¿no? Chile va a culminar esto en 1973, Bolivia mucho más rápido, en 1971 viene un golpe militar fascista, pero cruento, de Hugo Banzer Suárez, pero ambos son parte de un proyecto latinoamericano, o un proyecto de los Estados Unidos para América Latina que se llama el Plan Cóndor, ¿no? Así es. Este Plan Cóndor es en realidad el que va a articular las dictaduras en los distintos países de América Latina. Unas más fuertes, otras menos fuertes, las de Argentina, Chile y Bolivia son cruentas realmente. Y luego, esa es una imagen, es un periodo que me interesa que se fije. Pero mira este otro tan interesante que no lo hemos mirado, sino cuando hacemos este tipo de programas. Por eso te agradezco una vez más estar acá. Michelle Bachelet gana la elección, ella es representante de la concertación, pero gana la elección, que es en realidad la izquierda democrática en Chile, el 11 de marzo de 2006. Evo Morales el 20 de enero de 2006, tres meses antes, no más. Y van a ellos a ser parte de un grupo de presidentes latinoamericanos muy fuertes, que van a, de alguna manera, diseñar la integración, el desarrollo de nuestros países, etcétera, a partir de UNASUR, de la CELAC, etcétera. Pero es muy interesante, no son solamente Bachelet y Evo, pero van a venir, van a empezar prácticamente juntos. Pero no es solamente el principio, el final también es interesante, porque en Chile esta ola progresista va a culminar precisamente con el segundo gobierno de Bachelet del 2018 y Evo va a terminar el 2019 con un golpe de Estado. En el caso de Chile no es un golpe de Estado, pero es un gobierno de derecha absolutamente conservador, que es quien ha generado esto que tú empezabas introduciendo en este programa, que es una América Latina movidísima, y en Chile particularmente en este momento. Esos son dos momentos que quería recuperar, pero también recuperar el actual. Y con esto termino, si tú me permites una primera intervención. Mira cómo viene la mano. El 25 de octubre, en seis, siete semanas, Chile va a hacer una elección donde se va a definir si se reforma la Constitución y cómo se la redacta. Creo, entiendo que son los dos temas principales de esa elección. Bolivia va a una elección una semana antes. Mira las elecciones. Estoy poniendo. El 18, ¿no? El 18 de octubre vamos a una elección, ¿no? Donde se va a definir después del golpe de Estado y después de toda la movilización popular que impone una nueva elección, ¿no? Esto ha acabado de resolverse hace un mes, no más, una gran movilización, impone una fecha definitiva. Y esto con una semana de diferencia. Dos grandes movimientos que acaban en elecciones democráticas. O sea, esta idea general de votos y no balas, o sea, el tema de cómo la movilización popular puede expresarse por medio de la elección democrática en voto, ¿no? Estas tres imágenes me interesaba ponerlas juntas. Allende, Torres, los golpes de Pinochet y de Banzer en una primera. Luego, este periodo del desarrollo de América Latina, de los grandes logros de la lucha contra la pobreza, de lo que se llamaron los gobiernos progresistas, pongo Bachelet y Evo Morales, en este caso, y la situación actual, que es lo mismo. Grandes movilizaciones populares que obligan a los gobiernos, en el caso de Chile, el gobierno democrático de Piñera, y en Bolivia, el gobierno de facto de Yanine Áñez, les obligan a hacer elecciones, pero prácticamente en los mismos días, ¿no? Así es. José, has expuesto muy bien esta parte. Yo lo que quería precisamente, la invitación fue contigo, porque sabía algo de esto que nos acabas de platicar. Pero además, en el Cono Sur, durante esos años, lo que se conoce aquí en México como el Cono Sur, es de grandes movilizaciones en todos los países. Digo, Paraguay, con sus revueltas internas, el Uruguay ya no lo podemos ni olvidar, vaya. Argentina, tres años después, en el 76, si no mal recuerdo, una junta militar también, se apodera del poder en Argentina, porque la raza, es decir, el pueblo, los grupos sociales, están luchando por liberarse, por estar, por hacer cambios en las sociedades de todo tipo. Igual que ahora. Por eso el tema de ahora. Cuando yo decía el problema que hoy tenemos es que hay mucha represión y mucho aislamiento y mucha desinformación. En casi todos los países tenemos los medios de comunicación en manos de la derecha. En México los tenemos en manos de la derecha. Sé que no puedes opinar sobre eso. Yo sí lo hago como mexicano. En Argentina hoy en día están teniendo un ataque feroz por demandas que la propia derecha genera contra sus grupos policíacos o de seguridad. Y ahora, curiosamente, están reclamando lo que nunca reclaman. Por ejemplo, aquí también los grupos de derecha nunca reclamaban que se robaban el agua y que se la escondían a los grupos bajos que se las daban con muy bajo dotación de agua. Y eso quiero, quisiera que ustedes nos platicaran. Quiero darle la bienvenida a Rubén, un periodista uruguayo, secretario general de Conaicop, que ya está aquí con nosotros. Rubén, si me escuchas, buenas noches. Buenas noches. Placer estar con ustedes. Indudablemente que el tema que hoy nos convoca es sumamente importante, sumamente vigente y cada día más vigente en lo que es el contexto latinoamericano y mundial con un avance de las fuerzas de derecha, desgraciadamente, impuestas desde Estados Unidos. Rubén, ¿tú qué nos puedes comentar desde el punto de vista del Uruguay cuando fue el golpe militar en Chile y el golpe contra nuestro admirado compañero Evo Morales el año pasado en Bolivia? Y bueno, al influjo de lo que era la revolución cubana, se gestó en toda América Latina en ese momento un avance de las izquierdas donde en Chile triunfó justamente Salvador Allende y era muy mal visto por los intereses imperiales, indudablemente. O sea, por algo de ellos después generaron lo que fue el plan contra para toda América Latina y trajeron una suma de dictaduras en todo el cono sur muy lamentables, ¿no? Con muchas pérdidas de vidas y con mucha cantidad de gente desaparecida, millones de personas exiliadas y miles y miles de personas torturadas por todas esas dictaduras cívico-militares. Y acá hay que ser coherente, ¿no? Porque la dictadura en Chile no fue solamente dictadura militar, fue dictadura cívico-militar como fue en Uruguay. Fue dictadura cívico-militares que al ser propiciadas desde el imperio tenían a sus lacayos en este continente y bueno, fue de esa forma que se fue dando. Es el mismo librito, con Evo es casi lo mismo. En Chile fue con el tema del cobre principalmente, las grandes riquezas de cobre, con una burguesía y con una clase alta muy vinculada a lo que era la expoliación de los bienes en favor de ellos y no en favor del pueblo. Y esto, indudablemente, Salvador Allende, cuando va a meter mano directamente en donde tenía que ponerla, que era en los centros vineros principalmente, con el tema del cobre, ahí se le desata todo esto, la buena transportista, y qué casualidad siempre es la misma gente vinculada con los golpes de Estado neofascistas que existen en el mundo. Y en Bolivia, bueno, lo de Bolivia, si bien hubieron algunos errores, yo catalogo que hubo algún error también por parte de lo que es el MAS, pero como en todos los gobiernos siempre hay cosas buenas y hay cosas que a veces le podemos cerrar y yo creo que también eso lo aprovechó la derecha, una derecha que se venía fortaleciendo, esta señora, la zorra de años, que digo yo, también ella ahí aprovechó la jugada conjuntamente con algunos militares traicioneros de Evo Modales y con una alta burguesía, principalmente la gente cruceña de Santa Cruz, la gente del Beni, que propiciaron ese tipo de golpe de Estado que desgraciadamente está llevando a todo lo que está aconteciendo en la República de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, con represión constante, con falta de lo que es libertad de prensa, porque hay que saberlo, nosotros como Conaicom tenemos compañeros que están prácticamente siendo perseguidos, no pueden casi hablar desde allá, tenemos cantidad de compañeros que también lo vemos a cada rato nosotros, de cómo ellos, si bien nos llega la información, pero tratando de cambiar los chips de los teléfonos, porque también está la policía cibernética que está trabajando y nosotros siempre decimos que en Bolivia no gobierna Áñez, sino que en Bolivia está siendo gobernada directamente desde la embajada de los Estados Unidos allí en La Paz. Es la visión que tenemos, como también fue cuando el golpe militar en Chile, que también era dirigido directamente desde la embajada de Estados Unidos contra Allembe, como fue en Uruguay, que fue una maniobra cívico-militar del Partido Nacional, del Partido Colgado, y un grupo grande de vendepatrias militares, y también se dio justamente recibiendo la orden de Estados Unidos. En Argentina ocurrió lo mismo, en todo el continente fue ocurriendo igual, ¿no? Siempre que hay algún problema en América Latina, desgraciadamente aparecen los Estados Unidos siempre atrás. Y hay que decirlo, por algo somos antiimperialistas, por algo somos marxistas-ledinistas, por algo somos chavistas, y por algo siempre estamos en una u otra forma, también nos quieren acallar en algunos lugares, pero no pueden, no pueden con lo que es la comunicación popular, y eso es lo que les molesta. Yo siempre digo, no entro mucho en Facebook, pero hay que estar en todas las redes, en todas las redes, hay que hacer las redes totalmente rojas, y como siempre decimos en Conaycom nosotros, ellos crearon esta plataforma, que es Internet, para ellos dominar el mundo. Vamos a hacerla al revés, vamos a robarle Internet a ellos, vamos a robarle las plataformas, como hacen ellos, que han hecho permanentemente, de robar y de expoliar a todo el continente, y vamos a convertirla en roja rojita, y que sea la voz de los pueblos en la que así transite. Gracias Rubén. Yo creo que ya nuestro compañero José Crespo está filando los comentarios. Quisiera mientras aprovechar para darle la bienvenida a mi compañera de México, a Patricia Barba, que también es una periodista de Conaycom, secretaria general de México y el Caribe, hasta donde yo entiendo. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto volverte a saludar, mi estimado Javier, y también pues un abrazo hasta Uruguay, a mi querido Rubén, Rubén César Suárez, y de verdad es un privilegio tener el gusto de platicar con el compañero José Crespo. Es un verdadero privilegio. Bueno, ¿qué puedo decir? Que ya Martí, José Martí, y el gran libertador Simón Bolívar, ya veían venir toda esta convicción del imperio para hacerse de todos los recursos que ellos ya lo habían advertido, ya lo habían advertido, y pues se empieza esta embestida desde los años 70, 60, 70, y curiosamente se habla mucho del Plan Cóndor, que fue algo espantoso por esta profusión de dictaduras promovidas desde el imperio, desde el imperio norteamericano, y se habla específicamente de Sudamérica y Centroamérica, porque fueron terribles, los pobres de Estado se multiplicaron. Curiosamente en México hubo una suerte de Plan Cóndor también, nada más que muy disimulado, muy disimulado, donde el propio Echeverría recibió a la esposa, a la viuda de Salvador Allende, la recibe, y todavía le aconseja que diga la verdad que Allende había sido asesinado por el bombardeo, al Palacio de la Moneda, por las balas de los, pues de Pinochet y todo el ejército que había estado manipulado y que había respondido a los intereses del imperio, pero Echeverría, aquí dentro de México, tú sabes, Javier, que él llevó a cabo una represión brutal, igual con movimientos de izquierda, que caminaban aparejados, digamos, con esas ideologías de izquierda en América Latina. qué es lo que está por ocurrir en Bolivia que nos preocupa muchísimo a todos, que ya Evo acaba de ser inhabilitado, ¿sí?, para contender por una generosía y que ahorita la situación está mucho, muy, muy preocupante, muy, muy preocupante porque ya nos dirá el compañero Crespo, ya nos actualizará más de lo que está ocurriendo, pero hemos estado dándoles seguimiento, sobre todo porque, por fortuna, digamos, entre comillas, el gobierno que ahora está en México es completamente distinto en su política exterior, hacia Bolivia, hacia Venezuela, hacia los países de nuestra América, y nomás hay que recordar que el día 12 de noviembre de 2019, el canciller Marcelo Leblanc fue hasta Bolivia, prácticamente a sacar al compañero Evo Morales y otros miembros de su gabinete después de que su vida estaba verdaderamente en peligro y de todas las atrocidades, atrocidades realmente imperdonables que cometió ese grupo golpista, encabezado por los militares y con una figura decorativa que es Yanina Ñez, ¿verdad? que es bastante lamentable, o sea, todo lo que representa esa mujer y que tuvimos el privilegio de tener aquí al presidente legítimo de Bolivia que fue objeto de un golpe de estado apoyado por la organización de estados americanos ni más ni menos, que eso es algo terrible porque está al frente un personaje que en un inicio recibió el apoyo del presidente Mujica y después mostró sus verdaderos colores, ¿no? que totalmente al servicio del imperio norteamericano a través de esta oficina de las colonias que conocemos como la organización de estados americanos. Entonces, las repercusiones de lo que está ocurriendo en Bolivia son tremendas. Si esto no se compone querría decir que los demás países en América Latina estamos, o sea, se sienta un precedente terrible de que la soberanía no es posible y de que tarde o temprano las demás naciones nos vamos a ver en el mismo, en la misma circunstancia de que desde las oficinas digamos de la embajada, de las embajadas se decida lo que va a ocurrir dentro de cada nación y esto francamente lo que puedo decir y yo creo que esto es lo que el gobierno mexicano tiene sumamente claro, lo tiene muy claro, no se puede permitir, se tiene que regresar a la normalidad tanto en Bolivia como en Venezuela, también en Ecuador porque acaban de forzar toda la situación para que Rafael Correa sea inhabilitado para contender. Entonces, lo que está ocurriendo sí es muy preocupante y yo creo que todos los demás países debemos, tenemos que exigir que la institucionalidad democrática regrese a Bolivia y a los demás países. Claro que sí, Pati, muchas gracias por tu intervención, ha sido muy profunda y muy exacta. José, tienes la palabra, actualízanos de la situación boliviana, por favor. No se te escucha, José. Ahora sí, de nuevo, saludo, ahora sí, saludo, decía a los hermanos que se han incorporado, a Patricia y Rubén, ¿no? Y pues, rápidamente les voy a dar un pantallazo de lo que creo que está ocurriendo en Bolivia en este momento. Primero, está la historia corta, parte evidentemente del golpe de Estado, pero el golpe de Estado tiene un componente muy importante que lo mencionó Patricia, lo mencionaron los otros hermanos, y es la participación de la OEA o del imperio por medio de la OEA en ese golpe de Estado. Ese es un discurso que prácticamente ya se ha caído, por lo menos para la mayoría de la gente que comprende y que lee un poquito los informes de varias universidades norteamericanas. Hace una semana, dos diputados demócratas le han pedido, le han exigido al gobierno que, al gobierno norteamericano, que a su vez se exija a la OEA o que se investigue a la OEA por su participación dañina en este proceso. ¿sí? Creo que estamos en un momento en que ya no es solamente que las instituciones académicas o las instituciones o las organizaciones sociales cuestionan el papel de la OEA, sino el propio gobierno norteamericano, que es quien financia, como ustedes conocen, en cerca del 60% del presupuesto de la OEA, pues también está cuestionándola. Eso es muy interesante, muy importante. El Estado norteamericano, mejor. Eso es muy importante porque el gran argumento de una movilización popular que develó un fraude que genera al mismo tiempo el golpe, pues esa narrativa está cayéndose cada vez más y da lugar a que se entienda que son más bien intereses norteamericanos, de las grandes transnacionales, en nuestro caso tiene que ver mucho el litio en el golpe de Estado, pues esas son las grandes razones para que haya ocurrido. No dejo de tomar en cuenta y me parece muy importante y con absoluta honradez le digo a Rubén que sí sabemos y es parte de lo que está ocurriendo en el movimiento político y social boliviano la autocrítica de los aspectos que no necesariamente fueron los mejores. O sea, 14 años de gobierno, imagínense, pues hemos tenido que tener deficiencia, ¿no? Que entiendo yo que pueden haber sido pretexto en algún momento del golpe, pero de ninguna manera la razón del golpe de Estado. Luego, ¿qué está pasando en este momento? Es inevitable hablar de lo que en estos 10 meses de gobierno transitorio que debían haber sido tres, pero empezaron a degustar del poder esta fracción de la oligarquía boliviana y luego vino evidentemente la crisis sanitaria, el COVID, que fue pretexto además para que se lleve adelante, se extienda seis meses más este gobierno. Este gobierno ha llevado en, imagínense, en diez meses a destruir grandes logros del gobierno popular en Bolivia. Ha empezado de manera abierta con privatizaciones, ha lanzado ya algunas medidas, por ejemplo, para introducir pesticidas dañinos a partir de la producción de agrícola por medio artificial, ¿no es cierto? Entonces, para poner simplemente algunos ejemplos, porque prácticamente se está privatizando una buena parte de la economía, la ayuda a la banca, la ayuda a la industria, etcétera, ha sido ostensible en este tiempo con el pretexto del COVID y un gobierno que en diez meses, yo creo que no existe un gobierno en Bolivia que haya tenido más hechos de corrupción vergonzosos, ¿no? O sea, una cosa es tener la corrupción esta que es parte de nuestras estructuras, ¿no? Económicas, capitalistas, que no dejan de ser capitalistas, pero otra cosa es robarle a la gente cuando se está muriendo por el COVID, ¿no? O sea, negociar a partir de respiradores, no una vez, sino dos veces, o sea, es algo realmente que ha sido muy fuerte, muy fuerte en Bolivia. Esta crisis económica pues está acompañada de una crisis política, hay una ingobernabilidad pero ostensible, una represión que ya la mencionaba Rubén, una represión que ha generado no solamente ya cerca de una media centena de muertos, estamos hablando de centenas de detenidos, ¿no? Centenas de detenidos. En este momento fácil, detenidos políticos debemos estar hablando de unos 50 que permanecen detenidos, ¿sí? Incluidos los ocho compañeros que están asilados en la Embajada de México y que no pueden salir ya diez meses de la Embajada de México en La Paz porque se les ha negado el salvoconducto. Bueno, esta situación está, ha generado una movilización pero de las más grandes que ha habido en el último tiempo en Bolivia, estamos hablando de hace cuatro semanas, no más, ¿sí? Que obligó a al tribunal electoral y a los propios partidos de derecha y a la oligarquía a finalmente aceptar una elección para este 18. Este 18 de octubre vamos a elecciones en esas elecciones si miramos las encuestas encuestas que vienen desde los propios grupos de derecha a medios de comunicación de derecha estas encuestas dan una victoria a Evo Morales perdón al más al partido de Evo Morales con dos candidatos esto es muy importante porque son dos candidatos que reflejan lo mejor que tuvo el gobierno de Evo Morales ¿no? Estamos hablando del desarrollo económico del ministro que tuvo 11 meses ministro de economía de Evo Morales y el canciller de Evo Morales igual 11 o 12 de los 14 meses de los 14 años ¿sí? 11 de los 14 años y 12 de los 14 años esos son los candidatos a presidente y vicepresidente esto es muy importante porque es la es la mejor imagen que se tiene en este momento y con un apoyo que no ha variado sustancialmente de los sectores populares de los sectores más discriminados y por supuesto de los grupos más progresistas digamos de las ciudades de las clases medias las encuestas hasta este momento permiten ver que se tendría una elección una votación casi casi la misma que se dio en octubre del año pasado o sea eso es muy importante porque eso devela dos cosas primero que pese a todo lo que nos han hecho nos han dicho a los presos a las acusaciones ya apareció una otra acusación contra Evo Morales inició aparentemente en su vida privada pero es parte de la guerra sucia que se hace nos han hecho de todo prácticamente estamos sin medios de comunicación estamos limitados en todo y pese a eso tenemos casi la misma votación tendríamos casi la misma votación que el año pasado no es la segunda cosa importante es que no se trata solamente del gran liderazgo de Evo Morales porque no es candidato ya y al no ser candidato de cualquier manera estos otros dos compañeros son los que están llevando adelante la elección las encuestas en las encuestas si es que se mira un poquito Bolivia la norma electoral establece que se gana hay dos vueltas hay malotaje no es como en otros países si no se llega al 50% más uno o al 40% y una diferencia de 10 respecto al segundo si hay segunda vuelta pero en este caso da la impresión por lo que estamos viendo hasta este momento que no habrá segunda vuelta o sea vamos a estar casi en el mismo resultado que en octubre del año pasado ese es un poco el panorama de lo que está ocurriendo en este momento gracias José bueno precisamente porque creo yo que hoy la tarea que tenemos los medios de comunicación independientes o las redes este es darle difusión a la lucha que están enfrentando ustedes y para nosotros no es tan siquiera opcional es una obligación estar ahí en ese sentido quiero pedirle porque aquí tenemos a dos compañeros de CONAICOP y sobre todo a Rubén Suárez que es nuestro secretario general a nivel internacional que nos abran este espacio para que se difunda la situación boliviana en toda América Latina y el mundo quiero que sepas que CONAICOP está en todo el mundo la comunicación popular está en todo el mundo por mi parte humildemente yo te ofrezco si tú me lo dispensas abrir los espacios de las organizaciones sociales de las distintas organizaciones sociales de izquierda que tenemos en México para que desde ahí estemos anunciando porque tenemos prácticamente un mes de campaña ¿no? es el 18 de octubre nosotros no podemos hacer campaña desde el exterior pero sí podemos generar la barricada para que siga avanzando la vergüenza y la traición al pueblo boliviano esa es la tarea de cualquier hombre de comunicación y hoy quisimos agarrar en honor de nuestro compañero caído defendiendo sus ideales Salvador Allende hoy nuestra tarea nuestro deber creo es estar con todos ustedes con el pueblo boliviano no sé qué piensen Rubén no sé qué piense Pat sí estoy totalmente de acuerdo contigo indudablemente que vamos a tener en Conexco nosotros ya lo estamos haciendo lo venimos haciendo desde hace tiempo desde octubre del año pasado prácticamente conversaciones y tenemos cantidad de compañeros allí que nos están aportando permanentemente información no solamente nuestros secretarios que allí tenemos dos secretarios pero también del pueblo del pueblo que se comunica de algunos senadores de algunos líderes como Osvaldo de Minero como la senadora Franco puedo seguir nombrando cantidad de compañeros que estamos en permanente contacto y cada vez que hay movilización cada vez que hay un incidente cada vez que pasa algo automáticamente ellos prenden el celular y me llaman o me mandan información eso es lo bueno yo voy a dejar también mi número de teléfono cosa de que todos aquellos que están escuchando desde Bolivia que también lo puedan hacer y que me manden es el más 59896901566 es fácil me ubican a mí por Facebook por cualquier lado y me mandan toda la información correspondiente que tengan Conayco tiene el compromiso tiene el compromiso porque para eso nació Conayco cuando la fundamos ya hace unos 10 o 11 años prácticamente conjuntamente con la Cidia Martínez con Patricia Barba con Cedaldina Corioti con Raquel Bonzi de diferentes nacionalidades todos de diferentes nacionalidades y nuestra misión nuestra visión es justamente el llevar la voz de todos y estar siempre al lado de los procesos que de una u otra forma están permanentemente ligados al bienestar de los pueblos en este caso en Bolivia ya estuvimos nosotros haciendo campaña en las pasadas por Evo nosotros si nos metemos de lleno en todas las campañas políticas a nivel internacional porque tenemos compañeros en cada uno de los países y lo que le pasa a uno lo sentimos como nuestro también entonces nosotros si decimos nosotros votamos al MAS en Bolivia en Venezuela decimos nosotros votamos al PSV y así sucesivamente o sea en cada uno de los países con ICO aclada que es una línea editorial de izquierda revolucionaria y que está por y para los cambios internacionales en hadas de una sociedad mucho más justa sin explotados ni explotadores como decía Carlos Marx y como queremos llegar a tenerla en realidad entonces Bolivia sabe que cuenta yo ya he estado hablando con algunos compañeros también que están desiliados así en México compañeros que integraban las casillerías compañeros que están desiliados en Argentina hemos tratado de también de hacer una charla con Evo Modales próximamente estamos en todo y estamos llevando la voz de todos porque justamente dentro de Bolivia desgraciadamente no se puede hablar mucho y cuando uno habla puede llevar a una represión como decía bien el compañero a una represión y muchas veces a la cárcel también quiero recordar en este mes porque ya se acerca un fatídico aniversario de la muerte del asesinato del asesinato en La Paz de Sebastián Modo el periodista argentino que cayó justamente el día uno de los días donde estuvo el golpe de Estado recordarlo porque en él también nos vemos reflejados de todos aquellos que somos comunicadores populares y que hacemos textos de la comunicación la vida día a día para poder llevar adelante mi rechazo total y el de Conay Cop a toda la derecha fascista nazista nazista realmente que existe así en Venezuela encabezada por esa crítica por esa étrica organización que es la juventud cruceña o algunas otras que desgraciadamente cuentan con el aval y el beneplácito de esta señora nazista nazista porque hay que saberlo ella más allá de que es fascista es nazista porque está contra los pueblos originarios y está haciendo y masacrando a los pueblos originarios y no es casualidad que hayan dado un golpe de Estado contra un presidente indígena y también poco timpito atrás hace un par de meses también dieron otro golpe en contra de un gobernador como era el gobernador del Beni que también era indígena o sea es golpe tras golpe y siempre contra los pueblos originarios ellos quieren desterrar a las poblaciones originarias esa es la meta que tienen ellos y que el mundo entero no las va a poder dejar y nosotros con nuestra plataforma de CONAICOP que si tenemos secretaría en 35 países nos reproducen en más de 80 países entonces eso es bueno y está al total servicio de lo que es el más en este caso porque creemos que es la fuerza que tiene que volver a estar presente en el gobierno de Bolivia gracias Rubén Pati si estaba meditando sobre este concepto de soberanía y como los extranjeros no debemos digamos inmiscuirnos en la política interior tiene su lógica pero yo voy a enfocar esto desde de otra lógica la lógica bolivariana martiana bolivariana de la patria grande nosotros gracias ya que ya que las grandes élites han borrado fronteras para seguirse hinchando de dinero manchado en sangre no les interesan las fronteras y no tienen nacionalidad no tienen ningún apego a su pueblo a su nada no tienen nada tienen apego al dinero ese es el digamos la esencia de esa gente entonces han borrado fronteras yo diría que nosotros como comunicadores pero más como ciudadanos de la patria grande tenemos que borrar fronteras también y no veo nada indebido en mostrar una digamos una simpatía muy abierta y un respeto enorme por esos movimientos como el chavismo bolivariano como el bolivarianismo como el movimiento indígena que en Bolivia ha sido verdaderamente heroico y más allá porque además el movimiento indígena te está hablando de una conservación de la madre tierra algo que nos interesa a todos los seres humanos no nada más a la patria grande estamos hablando ya del planeta entonces con toda legitimidad y con toda justificación yo me sentiría perfectamente bien en decir hay que llamar a votar por el más obviamente nosotros no vamos a votar pero nuestra obligación es decir esto es el más esto hizo Evo Morales durante su gestión algo que nadie podría haberse imaginado ¿por qué? porque América Latina durante mucho tiempo registró crecimientos muy no digo modestos pobres ¿no? en su desarrollo en el PIB el presidente no le gusta hablar del PIB y creo que tiene razón pero bueno y Bolivia siguió manteniendo el PIB más alto algo impresionante ¿no? con un manejo inteligente correcto de los recursos de los bolivianos entonces más allá de esta visión bolivariana de patria grande también nos interesa como latinoamericanos que los países establezcan su auténtica democracia con una auténtica justicia social por el bien de todos porque ya no somos solamente países independientes somos una comunidad y a todos nos beneficia que gobiernos como el de el compañero Evo Morales y ahora sus digamos los que lo representan los que representan su proyecto de gobierno o sea ciertamente triunfen yo aquí quisiera aprovechar que me diste la voz Javier para preguntarle al compañero Crespo porque si nos preocupa esto ¿sí? sin demeritar en lo absoluto la habilidad la sagacidad la inteligencia y el compromiso de Evo Morales aquí lo preocupante es la actuación del ejército ¿por qué el ejército se plegó? ¿por qué no defendió el ejército a su gobierno como si lo ha defendido las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela? ¿qué sucedió ahí? y yo querido compañero Cresco créamelo no intento criticar nada más por criticar no me atrevería pero como ciudadana de la patria grande creo que podemos ver analizar estos aspectos ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿qué sucedió? porque ciertamente cuando uno tiene al ejército de lado podrán tratar los el gobierno gringo de soltar dinero y convencer y apelar al patriotismo barato ese falso ¿no? de que que suelen este digamos imbuir el gobierno gringo a sus soldados y por eso van y violan derechos y matan a diestra y siniestra ¿no? pero ¿qué pasó ahí? estamos muy interesados porque no queremos que se vuelva a repetir ya es bastante es incierto pero mejor queremos que usted compañero Cresco nos diga ¿qué va a suceder en la elección cuando gane el MAS? porque creo que va a ganar pero ¿qué va a suceder ahí? porque se viene la elección en Estados Unidos y este tipo este orangután naranja le decimos nosotros con perdón de los orangutanes está como va como va perdiendo porque es muy impopular lo que quiere es ganar legitimidad ante su voto duro ante la gente retrógrada ante esa esa gente que piensa que Estados Unidos es grande cuando aplasta a los demás países y que el hombre más poderoso del mundo tiene que mostrar fuerza y aplastar y decir ahí está la elección la elección en Bolivia es en octubre pero ahí está la elección en noviembre ante ese escenario se ha recrudecido lo que Trump o sea lo que está haciendo las amenazas sus vociferaciones todo lo que ha hecho corresponde en parte a esa lógica electoral esa es mi inquietud o sea también lo que les pongo gracias Pati muchas gracias compañero José Crespo la opinión es sí claro dos dos temas si me permite Javier y creo que me tomo unos minutos nada más mira primero tómate el tiempo que quieras yo no puedo opinar por favor por favor sí 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 yo lo aclaro aquí querida Patricia mira yo no puedo opinar solo sobre México porque yo estoy en calidad de asilado político el asilo político me prohíbe específicamente participar opinar y tener actividad política en México sí hago actividad política en mi país puedo opinar sobre que estoy muy contento con lo que está ocurriendo en la Argentina con el triunfo del progresismo de izquierda ya estoy muy comprometido con los hermanos que se movilizan en Chile o sea puedo perfectamente dar mi opinión de patria grande ¿no? me parece admirable lo que lo que se hace en Venezuela en este momento que pese al bloqueo pero criminal que se le está planteando ellos tienen no solamente el valor sino además la organización y el empuje de su gente como para poder soportar toda la remetida del imperio por medio de todas las presiones que tiene o sea no es que no pueda opinar es un tema específico que lo conocía Javier ¿no? por eso dijo que no podía opinar sobre México respecto a mi asilo político ¿no? es como que no van a escuchar la opinión de Evo Morales respecto a la Argentina ¿no? no lo van a hacer ¿no? es parte de la es la institución internacional además no es solo de un país es parte de los tratados internacionales sobre esto ¿no? bueno el segundo tema es muy concreto ¿qué pasó con las fuerzas armadas? lo voy a decir en pocas palabras pero creo que esto es lo que ocurrió nosotros no alcanzamos a incorporar a los cuadros militares incorporarlos políticamente al proceso o sea ese sería de alguna manera una explicación demasiado no sé si académica pero demasiado fácil para expresarla y ya en los hechos eso se demuestra a partir de que pese a que esos mismos comandantes que estaban en tareas muy importantes en Bolivia uno de ellos fue estuvo a cargo de la dirección antidrogas por ejemplo para que tengan idea en un excelente desempeño no un bueno un excelente desempeño él fue parte del equipo de militares que sustituyó a la DEA en Bolivia porque nosotros echamos a la DEA de Bolivia a este instrumento digamos del gobierno de Estados Unidos para el control del narcotráfico imagínense lo que era el comandante en jefe del ejército fue un excelente comandante de la lucha contra el tráfico de drogas no bueno excelente pero eso no basta eso es eso es precisamente lo que nos faltó que fue incorporar incorporarlos políticamente al proyecto que es lo que ha hecho Venezuela esa es la diferencia Venezuela tiene yo creo dos grandes o tres grandes méritos en ese sentido una politización de su de su base social pero una profunda politización todas las misiones y demás no son solamente acciones gubernamentales hacia su hacia su pueblo sino tienen compromiso de ese pueblo una segunda tarea me parece fundamental ahí en Venezuela diferenciadora de lo que de lo que nos ocurrió a nosotros fue el manejo de las fuerzas armadas si las fuerzas armadas son parte del 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 proceso pero no solamente en términos de lo que ocurrió en Bolivia porque las fuerzas armadas tuvieron tareas muy importantes distribución de bonos un poco porque es el estado que llega a los diversos lugares el estado llega poniendo las fuerzas armadas pero a diferencia de Venezuela esas fuerzas armadas siguieron todavía capacitándose en Estados Unidos capacitándose en la escuela de las Américas de Panamá o sea tenían ideológicamente no eran fuerzas armadas de nuestro de nuestro propio proceso ¿no? eso es muy fácil de decir así como lo digo ahora ¿no? pero ya cuando se toque hacer y eso es lo que está ocurriendo hay ya no no uno sino ya unos tres libros que se han publicado no solo ensayos sobre el golpe de San Bolivia también los puedo compartir lo prometo Javier en algún momentito hacer un comentario el próximo lunes que hacemos un programa solo sobre Bolivia además poner algunos textos que me parece importante que se los que se los conozca ¿no? ahí viene esa fue la eso es un poquito lo que nos ocurrió ¿no? ¿qué va a pasar y esa es la tercera parte ¿qué va a pasar si el MAS gana las elecciones? o sea va a ganar las elecciones ¿no? estamos seguros de que va a ocurrir si vamos a segunda vuelta o no es algo no lo puedo asegurar da la impresión de que sí pero la salida democrática en Bolivia esta salida de elecciones del 18 de octubre es una salida que está presionada desde las organizaciones sociales o sea no es un tema que que sea solamente como ocurrió en algún momento que todo lo que hacía el gobierno de Evo Morales era casi gubernamental o sea que es otro de los problemas que tuvimos o sea no no mantuvimos a la gente movilizada ¿sí? esto no es en este momento no está ocurriendo eso hay elecciones porque hemos tenido estoy hablando de un país de 11 millones de habitantes y hemos tenido entre medio millón y un millón de personas movilizadas en la calle hace cinco semanas y ellos han presionado para que los propios partidos de la oligarquía los propios partidos de la clase dominante acepten esta elección a sabiendas de que van a perder porque esto que les digo en encuestas son sus encuestas no son encuestas nuestras validadas evidentemente por información que también nosotros tenemos por si no no las no las reconoceríamos con diferencias como existe ¿no? es eso lo que está ocurriendo entonces ¿qué van a hacer las fuerzas armadas? pues no les va a quedar más que someterse a este a este dictamen y nos va a tocar a nosotros pues trabajar con esas fuerzas armadas para hacer aquello que seguramente no hicimos bien ¿no? gracias Javier ¿de qué? Rubén por favor un último comentario antes de que nos despidamos o alguna pregunta que quieras hacer adelante Rubén sí una pregunta y un comentario a veces cuando se habla de Bolivia todos tendemos a pensar tal vez equivocadamente que hubo algún error y yo en esto quiero ser claro que hubo algún error y puede ser que haya habido un error por parte del gobierno del MAS de no haber hecho como se hace en Venezuela de tener a una milicia bolivariana que es realmente de pueblo o sea tener al pueblo organizado en milicias populares que no es lo mismo que ser ejército milicias populares con Patricia cuando estuvimos allá lo vimos lo hemos visto con los compañeros donde el propio pueblo está organizado el propio pueblo está armado el propio pueblo está consciente de lo que tiene que hacer y está preparado y está preparado para enfrentarse a un extranjero que venga sin ni nada más fueron ellos mismos quienes agarraron a estas bandas fascistas que venían desde Colombia para invadir y para hacer atentados en Venezuela ese fue uno de los problemas capaz que tuvo el gobierno de Evo de no haber hecho ese tipo de milicias allá le dice milicias bolivarianas o sea de haber concientizado al pueblo que tenía que estar presente también y darle más poder al pueblo son diferentes idiosincrasias de un pueblo y del otro creo tal vez por ese lado en Cuba también es igual en Cuba el pueblo está armado y está latente esa es una la otra tú bien dijiste que no se pudo hacer esa alianza estratégica que tiene que ser con el ejército y que el ejército sea apoderada del ideal de Evo ¿cómo ves de aquí en más cuando se tome de vuelta se podrá revertir esta situación habrá que planificarla con la experiencia pasada tratar de incorporar a las fuerzas armadas al ejército a lo que es el proceso político yo creo que es un gran error y le estamos haciendo el campo de cultivo a Estados Unidos cuando se le dice no el ejército no puede ser politizado al revés el ejército tiene que ser sumamente politizado pero politizado para la izquierda hoy es politizado para la derecha sabemos que la gran mayoría de los ejércitos de América Latina desgraciadamente le corresponden a la derecha siempre fue de esa forma prácticamente a excepción de algunos y de algunos generales como hemos tenido en Uruguay en Argentina en todas partes del mundo que se han volcado siempre a la izquierda pero también pasa por los gobiernos decir bueno cuando van a la escuela militar enseñarles lo que es realmente una una línea política creo que pasa por ese lado y la otra cómo ves también el proceso de lo que es los medios alternativos y comunitarios que existen había una gran plataforma de medios alternativos así en Bolivia que desgraciadamente fue censurada totalmente pero creo que en este nuevo proceso que se tiene que dar hay que copiar las cosas buenas que tiene Venezuela y Venezuela tiene la cosa que es imponente nosotros tenemos una enormidad de radios comunitarias trabajando permanentemente sacando la voz del pueblo siendo la voz partícipe y estando allí la propia gente del pueblo esto indudablemente está jugando a favor de Nicolás Maduro porque justamente fue un ideal de Chávez nosotros como Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular llevamos el nombre del eterno comandante Hugo Chávez en homenaje a él que desgraciadamente la vida no le dio la oportunidad de haber hecho esa radio continental que él quería hizo Telesur que quería seguir con las radios y Diosdado Cabello el otro día también decía la importancia que tienen las radios comunitarias y las radios en general hoy más que la televisión entonces tenemos que estar en todos lados tenemos que participar tenemos que de una u otra forma llegar a todo el mundo esa es la pregunta global gracias oye comentario para ir cerrando y dejar que nuestro compañero José nos proporcione sus comentarios al respecto muchas gracias Pati voy a ser muy breve muchas gracias primero agradezco la explicación del compañero Crespo nada más aquí una puntualización yo estoy hablando desde mi desde mi posición de periodista y somos periodistas entonces cuando dije verlo desde Ciudadanos de la Patria Grande por supuesto que yo entiendo yo no soy yo no soy ex embajadora no soy miembro de un gabinete no soy miembro de un gobierno entiendo perfectamente bien las restricciones que compañero usted tiene porque además está asilado en mi país por supuesto que lo entiendo pero hablé desde el punto de vista del periodismo nuestra obligación moral decir la verdad para que la gente no se trague el cuento de que Evo es un come niños como decían de Fidel Castro y como decían de Hugo Chávez y ahí dicen de Maduro no nuestra obligación moral desde el punto de vista de la Patria Grande que somos ciudadanos de la Patria Grande es la sentimos todavía con mucho más peso nuestra obligación moral es hablar con la verdad y sí decir nuestra simpatía ¿por qué tenemos simpatía hacia estos movimientos? el MAS el PSV todos estos que son pilares cada uno en su país así como el MAS es el pilar en Bolivia el PSV es un pilar es un superpilar en Venezuela es desde ese punto de vista y por supuesto reforzar nuestro compromiso de aclarar las cosas con la gente de a pie a la que le llegan noticias sesgadas o tergiversadas hoy es más fácil en México por una circunstancia que sabemos no tenemos un gobierno proclive a la izquierda y que permite estas expresiones eso es un eso es un plus eso es algo que favorece y bueno pues muchísimas gracias fue de verdad un gusto un gusto escuchar de su boca qué está sucediendo y qué está por suceder y hacemos votos porque ahora sí el MAS se gane al ejército como dice Rubén hacia la izquierda los ejércitos hacia la izquierda que es donde debemos estar todos ¿no? en la izquierda José por favor bueno pues gracias si me permiten un último comentario en el en el tema del ejército yo digo nosotros no hicimos lo suficiente creo que de verdad nos faltó tiempo porque si bien Evo Morales gobierna 14 años en realidad toda la primera parte hasta la nueva constitución del 2009 es un reorganizar toda la todo el aparato gubernamental y entender que podíamos ser gobierno y el momento que empieza a marchar la economía con las medidas que se toma recién se empieza a pensar en un proceso que más bien dure bastante ¿no? que no sea solamente un gobierno de cuatro o cinco años ¿eh? ahí se se establece lo que se llama la escuela militar antiimperialista esta escuela que fue un requisito de formación de los militares para ascender en determinados niveles ¿no? empezó a funcionar muy tarde demasiado tarde ¿no? creo que empieza a funcionar si no estoy muy mal a partir recién del año 2015 o 2016 ¿no? entonces no logramos capacitar hacer entender conversar porque de eso se trata la politización a una buena parte de las fuerzas armadas precisamente y menos a los comandantes es decir a los a quienes tienen grados más altos porque estamos hablando solamente de 14 años de su vida y yo diría nueve años reales en el trabajo que podían hacer ¿eh? entonces claro ya los militares de mayor rango no vivieron precisamente el proceso este nos faltó tiempo no fue suficiente sobre lo que pregunta Rubén comprenderás querido Rubén que es muy difícil que yo te responda a la pregunta porque no tiene que ver con una decisión gubernamental yo creo que eso es muy importante sino tiene que ver con una decisión más bien de las propias organizaciones sociales que pueden o no apoyarse en políticas gubernamentales pero eso no nos ocurrió ¿no? y lo decía si recuerdas o si recuerdan y me refiero también a quienes nos están escuchando yo decía que el golpe nos nos tomó o se dio en un momento en que las organizaciones sociales estaban desmovilizadas ¿sí? o sea nos costó mucho movilizar a la gente luego y no es precisamente una acción gubernamental la que hace estas cosas ¿no? creo que eso es muy importante y por último estas estas redes de medios alternativos evidentemente existieron en Bolivia de manera muy fuerte pero vienen además antes del gobierno de Evo Morales o se vienen a partir de la propia decisión de las organizaciones fundamentalmente campesinas o marginales de las ciudades que organizan estas redes lo que hace más bien el gobierno de Evo es apoyar a estas redes a estas radios comunitarias y las incorpora un poco en el aparato gubernamental no no de manera directa de una manera digamos dictatorial ¿no? sino administrativamente y yo entiendo que de alguna manera ese también fue un error porque el momento que viene el golpe fue muy fácil que les quitaran los medios de trabajo estamos hablando de cerca de medias entre media centena y una centena de radios comunitarias les quitaron los equipos de difusión y quedaron en realidad aquellas que más bien venían de antes de Evo Morales que habían participado en nuestro proceso y que se preservaron Radio Causache Uncoca por ejemplo es una radio que tiene una historia larguísima que ustedes la pueden ver en internet que de repente es uno de los sostenes en este momento de información para lo que estamos haciendo esa radio se potencia evidentemente en el gobierno de Evo pero existía antes pero no es la única en el Tropic de Cochabamba hay tres cuatro cinco en todo lado hay radios comunitarias pero quedaron más bien debilitadas con el golpe precisamente por eso que les he contado yo tengo convicción y esto quizá ya es una conversación que no tiene mucho que ver con nuestro tema tengo convicción de que la radio es uno de los instrumentos sigue siendo fundamentales en el tema de difusión y me agrada mucho además contarles que aunque sea muy poquito también he trabajado y hecho un poquito de rato eso me me llena de satisfacción compartir con ustedes y cuando Javier me invitó le dije todo lo que es radio yo le meto digo ¿no? pues gracias muchas gracias a ti Javier a los hermanos que nos han escuchado y seguimos a la orden ¿no? bueno pues quisiera yo darles las gracias a los tres y a Radio Numancia por supuesto por abrirnos estos espacios hoy lo inauguramos hoy es el primer programa de la voz de la patria grande y que está enfocado a América Latina y el Caribe por supuesto a todos los cuarenta y tantos países que formamos este territorio invadido por uno u otro de los grupos que le llamamos occidentales pero que no están en el occidente sino que son europeos o norteamericanos en fin y la voz de la patria grande yo creo que cada semana vamos a contar con la valiosa cooperación de algunos de ustedes los que quieran yo encantado de poder compartir opiniones con ustedes de hecho hoy solo hice la introducción y también quiero darle las gracias a todos los compañeros y amigos amigas que nos están viendo para que dentro de ocho días el próximo viernes a las ocho de la noche nos veamos por este mismo lugar José encantado teníamos y quiero informarles que inicialmente el compañero que lleva y se cambió el nombre o le gusta así que le digan Lucho Arce es el compañero que se me ocurrió invitarlo él había aceptado de muy buena gana pero obviamente la agenda la tiene súper apresurada nuestro próximo presidente boliviano sé pero muy bien representado por nuestro compañero José Crespo gracias a los tres y que pasen muy buenas noches que viva la patria grande muchas gracias que viva gracias gracias que viva